Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 26 de la Liga Profesional de Arabia Saudita, el ala ala de Christopher González perdió como local por 2 a 1 frente al Alhueda. El volante nacional fue titular junto al partido cumpliendo una regular actuación, jugando detrás del delantero casi como enganche, asociándose con sus compañeros en ofensiva, habilitándolos en la área contraria, lastimosamente no pisó demasiado en la misma por lo que no pudo rematar al arco contrario. En defensa no aportó demasiado ganando apenas en el 25% de duelos individuales, encima de todo cuando parece que rescataban un empate con los tantos de Karim Yoda y Boris Kodal, a los 94 minutos de juego Anselmo les hizo morder el polvo de la derrota en Extremis. Con este duro resultado, el equipo rojo y azul sigue en zona de descenso con 21 unidades a falta de 4 jornadas para acabar la temporada árabe. En su próximo partido visitarán al Alfa T el 15 de mayo. Y ya que estamos en tierras asiáticas, desde la prensa española se afirma que Lio Mesh y que no seguiría en el Paris Saint Germain habría aceptado la oferta de la ala y la ala de la Liga Saudí, por lo que si esto se va a concretar, podría ser compañero de André Carrillo. Veremos si el peruano se queda más allá del próximo año, que es donde acaba su contrato profesional con el Alilal. Por la jornada 15 de la Liga Profesional de la Argentina, el Racing Club de Paolo Guerrero y Catril Cabellos perdió como local por 4 a 2 frente al Talleres de Córdoba. Como se los avisamos, el delantero nacional no fue convocado para este partido ya que está lesionado de su rodilla, mientras que el volante nacional estuvo en el banco de suplentes y por fin pudo debutar profesionalmente luego de ser convocado a 8 encuentros anteriores. En este partido ingresó a los 83 minutos cumpliendo una decente actuación para hacer su debut, donde la tocó en 3 ocasiones ganando en el 50% de los individuales, luego de eso no hizo mucho más. Pero es bueno saber que ya debutó profesionalmente y ahora con razón ya pueden pedirle a la selección peruana. De hecho, Juan Reynoso lo está haciendo de cerca. Lastimosamente debutó en medio de una dura derrota con los dobletes de Diego Valoyes y Michael Santos, por lo que la academia atraviesa una tremenda crisis ya que no ganan hace 4 partidos con 10 jugadores lesionados y con el técnico Fernando Gago bastante cuestionado. Esperamos que mejoren porque si no se vienen tiempos negros para nuestros futbolistas. Con este resultado, los albicelestes son decimoquintos con 18 unidades y la próxima fecha visitarán al platense el 14 de mayo. Y vamos a revisar el cierre de la fecha 15 del torno de apertura de la Liga 1-Betson 2023. Vamos al estadio Carlos Vidao Retarapoto donde la Unión Comercio empató a 1 frente al Melgar de Equip. En el primer tiempo, los locales fueron mejores sin tener una pelota pero crecieron de puntería en el remate final. En el complemento, los mistianos cedieron el balón a los selváticos pero fueron más incisivos en el ataque y es allí que en los 69 minutos Bernardo Cuesta abrió el marcador. A partir de aquí, todo fue el poderoso alto mayo pero parecía que se iría con las manos vacías hasta los 96 minutos en que Herve Cambú marcó el empate en extremos, por lo que ambos equipos se mantienen en el fondo de la tabla. Ahora los rojinegros recibirán al Sport Boys mientras que los de Nueva Cajamarca serán anfitriones ante el Sport Denizal. En la tal de posiciones, ahora el puntero es Alianza Lima donde tienen todo para ganar el torno de apertura, mientras que abajo se encuentra Universitario a la espera de un par de tropiezos. Y siguiendo con la Liga 1, vamos a dos equipos favoritos para descender junto al Cantolao. Empecemos con el otro equipo del puerto, ya que se pudo conocer que el Sport Boys del Callao informó a través de un comunicado que el técnico uruguayo Guillermo Sanguinetti no contendrá al mando el equipo y Juan Alayo a su mirada de manera interina. El entrenador uruguayo no ha venido sacando buenos resultados, ya que de los 12 partidos que erigió solo obtuvo 2 victorias, 2 empates y 8 derrotas. De hecho, no ganaban hace casi dos meses y por esto el charrúa decidió dar un paso al costado, dejando a la deriva al equipo chalaco. Pero si hablamos de equipos abandonados, vamos al Deportivo Municipal donde sus trabajadores no vienen cobrando hace dos meses, por lo que exigieron a la Directiva Edil que pueda cumplir con las obligaciones económicas. Hoy presentaron otro video donde el presidente de la Granación de Futbolistas, Zapap, Roberto Silva, encabezó el pedido a sus directivos. El plantel Deportivo Municipal está cansado del incumplimiento y de las mentiras. Lo cierto es que les están debiendo todo el mes de marzo y de abril, algunos jugadores incluso deudas anteriores. Hay compañeros que tienen problemas y incertidumbre con sus alquileres. Han estado expuestos a no estar con seguro por varios días por la falta de pago. Han estado reteniendo AFP si no las han estado depositando. Estamos aquí porque queremos poner en evidencia en esta situación. Queremos dejar en claro al señor Astudillo que es mentira que ha estado presente con ellos y ha conversado con ellos. Vino la primera vez y no volvió jamás. Y queremos exigir el cumplimiento de las obligaciones del club y no solo las mencionadas, sino también con el cuerpo técnico y el cuerpo auxiliar, con las condiciones de trabajo, con los elementos que necesitan para temas médicos, medicinas y otros. Y para mencionar que si no están en la capacidad de cumplir con las obligaciones que tiene el club, que por favor den un paso al costado. La gran pregunta es ¿se presentarán en su siguiente partido o con protesta no lo harán? Recordemos que la primera vez que hicieron un reclamo similar amenazaron con no concentrar y no jugar su partido programado con el riesgo de perder por wall cover. En este caso, el próximo encuentro de los ediles es contra Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva el próximo lunes 15 de mayo. Al respecto, el periodista deportivo Pablo Caña habló de la decisión del plantel. Lo que me dicen los jugadores de deportivo municipal, porque yo les hice una pregunta puntual y les digo ¿y qué medida van a tomar? ¿Nuevamente no van a entrenar? ¿Nuevamente van a dejar de jugar o van a poner en riesgo la presencia del equipo para jugar algún partido oficial? Y me decían que no. Me decían que no porque al final pareciera que el deportivo municipal está abandonado. Pareciera que el deportivo municipal está tan abandonado que aquellos directivos que prometían en un determinado momento un cambio rotundo, hoy parece que ni siquiera les importa que el plantel no se presente el fin de semana, por ende los perjudicados serían los jugadores. Es por eso que van a seguir entrenando, es por eso que seguramente se van a presentar. Por ahora al Muni ya le han restado 3 puntos por parte de la comisión de licencias de la federación debido a incumplimientos de pagos, por lo que no les quede la menor duda que les irán bajando puntos en la tabla, donde incluso podrían descender administrativamente tal como le pasó al Sport Victoria en la Liga 2 del 2019, investigo. Por lo pronto, si nada extraordinario pasa, estos 3 equipos, Cantolao, Bois y Muni, serían los descendidos de este 2023. Y siguiendo con equipos que no la pasan bien, en el Sport de Instal las aguas siguen movidas, como se recuerda, luego de empatar en Cajamarca este fin de semana, las críticas nuevamente llegaron al plantel celeste y como dijimos en el video de ayer, el principal señalado es Yoshimaru Tung, tanto así que a su llegada a Lima sintió el repudio de sus propios hinchas en voz de un fanático que justo pasaba por el aeropuerto Jorge Chávez. Yo sé la clase personal que soy, igual también obviamente agradecido con todos mis compañeros, con todas las directivas del club y con el Jorge también porque me han... Esto es un fiel reflejo de la actualidad del equipo que dirige Thiago Nunes y es por ello que como se los informamos la semana pasada, todo apunta a que la dirigencia celeste tendría en mente reestructurar el plantel de cara al torno a clausura. Para esto traerían jugadores como Luis Benítez y deshacerse de algunos otros a los que al parecer el entrenador brasileño ya les bajó el dedo como Johan Madrid y Nilsson Loyola. Sin embargo, también habrían salidas de algunos titulares. La información la traen los periodistas deportivos Jean Martín Dueñas y Nilsson Barrenchea. ...y sobre más o menos lo que busca Cristal para reforzarse a mitad de año y te había hablado del nombre de Luis Benítez, el delantero de Sport Huancayo. Precisaron lo siguiente, lo ven más como un medio ofensivo que como un jugador por banda o que pueda ser delantero central. El delantero central que va a traer Cristal es del exterior, el lateral izquierdo que quiere traer Cristal también es del exterior y busca por ahí la otra opción de un lateral derecho y un mediocampista, pero lo del Chim Benítez lo ven estrictamente como un medio ofensivo. Una llegada, una posible llegada en Sporting Grisal. Otra. Exactamente. Y también una posible salida. Así como va a tener entradas, aproximadamente tres o cuatro jugadores podrían llegar a Sporting Grisal, uno o un poco más, un poco, unos cuatro jugadores, cinco jugadores podrían salir del Sporting Grisal porque interesan en el extranjero. Por ejemplo, Johan Madrid podría ir a préstamo. También tenemos la información sobre el caso de Washington Corozo. También Jesús Castillo. Por otro lado, también Gilmar Lora tendría lo que es una oferta. Bueno, me decían que eran, por ejemplo, de la MLS. También me mencionaban de Brasil, que despertó el interés nuevamente en clubes brasileños. Por eso también Sporting Grisal como que está a la pelea, así que se puede decir así como que toma la renovación. Ah, ok. Claro, Sporting Grisal podría incorporar un lateral derecho peruano. Si bien esto sería sorpresivo para varios, aquí lo dijimos claramente. Gilmar Lora se le acaba el contrato a fines de este año y si no pueden renovarlo en estas semanas, lo más recomendable era venderlo en el mercado de pases de medio año antes de perderlo a costo cero. Por lo que esto apunta a que el lateral de 23 años tendría todo para emigrar. Los otros que saldrían serían el volante Jesús Castillo y el atacante Washington Corozo del que ya les hablamos en el video que hace al arriba. Veremos entonces quienes se terminan de ir y sobre todo quienes llegan al Sporting Grisal. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Gracias por ver el video.